En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyida una mano. Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo. Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte allí en medio. Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados. Entonces, mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender, le dijo al hombre, extiende tú la mano. Le extendió y su mano quedó sana. Entonces, se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos aquí presentes, seminaristas, Padre José Juan, Padre Anastasio. Queridos hermanos que nos siguen a través de Radio Veraguas, AMIFM, y también a través de las redes sociales, Facebook e Instagram de la Dioses. La liturgia de la palabra del Evangelio de hoy nos presenta varias ideas importantes que nos ayudan a, o nos deben ayudar a meditar, a entender el pensamiento de Jesús o las ideas renovadoras de Jesús. Dice que llega a la sinagoga y encuentra ahí un suyido de la mano, tenía la mano paralizada. Dice que los fariseos y sus discípulos estaban al acecho para ver qué hacía. Dice también que Jesús, mirándolos con ira, les habló y luego cura al tuyido de la mano. Es interesante esta actitud. Primero, los fariseos habían convertido prácticamente el sábado en una idolatría. Lo más importante era el sábado. Y por lo tanto, había que hacer lo que está permitido en sábado. Pero ya era una idolatría. No era tanto hacer el bien, Jesús le critica y le dice, si su burro cae en un hueco, ¿no lo sacan por ser sábado? Y le van señalando muchas actitudes que tienen los fariseos y que precisamente hacen en sábado. Pero, como tiempo de Jesús, hace dos mil años, también hoy la gente muchas veces vive de hipocresías. Por eso, aparentaban una cosa o decían una cosa, pero vivían otra. Y por eso Jesús critica mucho a los fariseos. Le dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados. Porque actuaban así. Pero esta actitud de los fariseos no es ajena a nosotros. Los fariseos no son parte de la historia pasada de nuestra fe, sino que también en la realidad hay personas que son o tienen la actitud del fariseo. Es decir, que idolatrizan las cosas. Y podemos entonces entender qué es lo que nosotros hoy idolatrizamos, qué es lo que la sociedad de hoy idolatriza. La sociedad de hoy idolatrizamos la vanidad, el dinero. La sociedad de hoy idolatrizamos los placeres, la sexualidad. La sociedad de hoy idolatrizamos la fama. La sociedad de hoy idolatrizamos el poder. Y la gente busca el poder y se cree que tiene poder. Y eso es importante, igual tengo poder, eso es importante. Y muchas veces en el poder se destruyen familias. La sociedad de hoy incluso puede hasta idolatrizar a la familia, al esposo, a la esposa, a los hermanos, a los padres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y al prójimo como a ti mismo. Pero lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, la idolatría precisamente viene a quitarnos el lugar que le corresponde a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos en nosotros, ¿qué hay que es un ídolo? ¿Mi persona? ¿Mi vanidad? ¿Mi dinero? ¿Mis placeres? ¿Mi familia? ¿Mi hijos? ¿Mi esposo? ¿Mi esposa? ¿La sexualidad? Tantas cosas que se convierten en ídolo porque le dan el lugar de Dios. Y nos cuesta entender que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Eso nos cuesta entenderlo. Que Dios es el primero. Y que lo otro, cuando empezamos a darle importancia a otras cosas, entonces estamos haciendo de nuestra vida una vida de ídolos. Por otro lado está quienes dicen, yo soy ateo o yo soy agnóstico. O sea, agnóstico es aquel que acomoda a Dios a su manera. Y ateo es el que dice, yo vivo sin Dios. Entonces vivo sin moral, sin nada, hago lo que quiero porque vivo sin Dios. Yo no creo. Pero, un segundo elemento importante es un hombre de mano paralizada. Y eso estamos también nosotros. No pensemos que era un enfermo y llegó allí y Jesús pues solamente un hecho que se narra histórico y pasó. No, también estamos nosotros. Porque mucha gente tiene la mano paralizada. La mano paralizada para ser generoso. La mano paralizada para hacer el bien. La mano paralizada para ayudar al que necesita. La mano paralizada para hacer tantas cosas buenas que en esta sociedad se puede hacer. Vivimos en estos momentos de crisis, en situaciones difíciles. Y hay mucha gente que tiene mucha plata. Pero el que más plata tiene, más quiere. Pero yo puedo vivir y acomodar a Dios a mi manera. Y pensar que yo estoy bien, yo estoy bien con Dios porque yo voy a misa, porque yo le echo el dólar allí y la limosna y bueno, yo estoy bien. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú compartas. Si tú tienes fe, comparta. Comparte de aquello que tienes. Y dice el Papa Francisco que hay que dar hasta que duela. Y así es. Y puede ser que de repente yo no tengo que compartir, porque también hay gente que son muy escasos de recursos. Pero puedes compartir una sonrisa. Puedes compartir una amabilidad. Puedes compartir, atender bien a tu familia. Puedes convertir tu familia en el hogar de Nazaret. Puedes callarte la boca muchas veces. Entonces, no estemos como este enfermo paralizados con una mano encogida de dureza, de falta de amor y de falta de generosidad. Sino al contrario, que todos nosotros como cuerpo místico de Cristo estemos dispuestos a servir, ayudar y a ser generosos. Otro elemento importante es, dice que Jesús mirándolo, lo miró con una mirada de enojo y a la vez con tristeza por la dureza del corazón. Eso es lo que pasa también en nuestra sociedad. Un corazón duro. Un corazón que impide hacer el bien. Un corazón que no es generoso. La dureza del corazón que debe reconocer a ese Dios que actúa en medio de nosotros. A ese Dios que vive, que sigue actuando en medio de nosotros. ¿Cuánto tenemos nosotros que darle gracias a Dios por tantas cosas que Él hace en nuestra vida? Y nosotros muchas veces lo que hacemos es juzgar a los demás, que no es generoso, que no hace el bien, que no hace las cosas bien. Con facilidad somos dados a juzgar a los demás con facilidad. Y eso es dureza del corazón. ¿Por qué? Porque también podemos nosotros recibir sacramentos. Podemos nosotros querer hacer las cosas correctamente. Pero hay un corazón duro que nos impide. Yo no creo que entre los fariseos no hubiese ninguno que dijera ojalá que cure a este enfermo. Sino que estaban, dice, al acecho para ver si hacía el bien. La dureza del corazón. De esa dureza del corazón no se escapa nadie. De esa dureza del corazón no nos escapamos nosotros. A veces tenemos el corazón duro. ¿Y por qué eso nos pone el corazón duro? Porque no oramos. Porque no amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque nos cuesta hacer el bien. Porque fácilmente juzgamos y criticamos. Entonces, también es importante que nosotros nos revisemos. Tengo el corazón duro. No permito que Dios entre en mí. Estoy como los fariseos, al acecho. Para ver qué hace el otro. Estoy como los fariseos. Para juzgar. No para ser generoso. Finalmente, Jesús le dice al hombre con parálisis en la mano, ponte en medio allí. Y precisamente, pues, le cura su mano enferma. Es importante porque Jesús utiliza mucho la comunidad. Y precisamente la obra no la hace como él. Él no es el milagrero. O sea, al contrario del hombre que de repente tiene algunas cualidades y talento y quiere expresarle como yo el centro, como yo lo importante, como yo el que hago, como yo el que digo. Jesús no. Es la comunidad. Ponte en medio de la comunidad. En medio de la comunidad vas a ser sanado. Ojalá que nuestra comunidad del seminario, nuestras comunidades parroquiales, de verdad, Cristo vaya penetrando en nuestras vidas. De verdad, Cristo se vaya haciendo parte de nosotros. De verdad, nosotros seamos capaces de amar a Dios sobre todas las cosas. Y que entremos en esa onda de hacer el bien. Que entremos en esa onda de ser generosos. Que entremos de verdad en ser seguidores de Cristo y cumplir siempre con la voluntad de Cristo. Que el Señor Jesús que nos congrega, que nos permite celebrar la Eucaristía, nos conceda la gracia de estar muy cerca de Él y sobre todo, pues, de alimentarnos de esta Eucaristía para vivir la caridad, para vivir esa vocación de llamados a amar, para vivir esa generosidad que Él nos está pidiendo. Que así sea. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Recemos por las vocaciones. Señor Jesús, Tú eres el verdadero y único Salvador de los hombres, pero Tú has querido encomendar a Tu Iglesia la distribución de esta salvación. Para ella más te consagraste y enviaste a los apóstoles, nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más obreros. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de Tu pueblo y damos también más vocaciones sacerdotales y religiosas para que tu obra se realice en el mundo. Para mí, nuestro y gloria, tu eterno Padre. Amén. San Ligorio y San José. Rogad por nosotros.